Bueno chicos y chicas, a que no sabéis quién está detrás de la realidad virtual. El mismísimo Hideo Kojima se ha interesado mucho por este nuevo campo tecnológico y atentos a la noticia que nos deja en este caso el creador de la saga Metal Gear que ya sabéis que ahora se embarca en una nueva aventura en búsqueda de una nueva franquicia con una nueva andadura profesional. Bueno pues atención porque Hideo Kojima ha visitado Media Molecule y ha probado Playstation VR. El creativo japonés prosigue su viaje de investigación tecnológica. El señor Kojima prosigue con vuelta alrededor del mundo en búsqueda de tecnología de vanguardia según cuentan. Acompañado de Mark Zerny, ya sabéis responsable de diseño y arquitectura interna de Playstation 4 y además creador de juegos como Knack con el lanzamiento de Playstation 4. Pues el responsable de Snatcher también y Police Nauts ha visitado Media Molecule junto al señor Kojima y han probado las gafas de realidad virtual de Sony. Ese Playstation VR, ya sabéis, ese dispositivo de realidad virtual de Sony. Bueno pues atención porque en esa particular experiencia con el dispositivo de Sony el señor Kojima habría probado varios juegos, entre ellos de London Haze y puede que quizás el próximo proyecto de Sony London Studio cuyos datos e imágenes permanecen borradas en la captura colgada a través de Twitter una serie de capturas que se han publicado. Con Media Molecule, responsables de Little Big Planet, el señor Hideo Kojima habría compartido almuerzo y aunque no está claro el motivo de su visita al estudio quizás haya acudido a ver de primera mano el estado de Dreams y su tecnología. Y sobre todo aquí nos hacemos todos una gran pregunta. ¿Será esto que el señor Kojima quiere hacer algo relacionado con la realidad virtual y por eso tiene tantísimo interés en esta tecnología y por eso el porqué de esta visita? Bueno pues yo creo que todo esto lo sabremos durante los próximos días, próximas semanas, próximos meses quién sabe si el señor Kojima no nos sorprenda con un proyecto de realidad virtual más que interesante. ¡Suscríbete al canal!